Jejejeje Hola chicos y chicas que tengan un hermoso día Pues aquí estoy grabando El micrófono Candy Candy Pero, lo que pasa es que Pues ahora ya no tengo como La disposición de antes porque Yo pongo a la niña por allá sentada Pero ya empieza a gatear, a gatear, a gatear, a gatear Y cuando llega a estos cables Pues si los coge me da miedo que de pronto se electrocute Pues delicado Y pues no se queda quieta, es tremenda Ya tengo que dejar ahí porque Si la dejo en la cuna, se estresa Y empieza a gritar Y todo eso empieza a interferirme No le echen la culpa a ella que esta pequeñita De pronto Jejejeje La culpa la tengo yo por reproducirme O la culpa es mía por no escoger horarios Eh saludables para grabar O la culpa es mía por no Como dominar la situación Pero voy a mirar que puedo hacer ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!